Buenas tardes desde Jimena de la Frontera. Bueno, pues aquí estoy en el castillo, en el castillo de Jimena, que por cierto, me ha costado subir, no os podéis imaginar, porque las cuestas de este pueblo son impresionantes. He venido en tren, lógicamente, desde Algeciras a Jimena, y desde la estación hasta el pueblo, bien, pero luego ya cuando he llegado al pueblo y a lo que es el casco urbano y empecé a subir cuestas, yo creí que me moría, vamos. De hecho, he tenido que descansar en tres ocasiones porque son unas cuentas angostas, empinadísimas. Bueno, la verdad es que me cansó un montón, pero bueno, ha merecido la pena subir a este lugar, a esta cota, y aquí ya lo que tenéis a mis espaldas es, no sé si se ve bien porque me da el reflejo del sol, la torre del homenaje del castillo de Jimena, que data de época islámica. La verdad es que después del esfuerzo ha merecido la pena, sobre todo por las vistas, no sé si lo podéis ver, tengo ahí Jimena a mis espaldas, bueno, ahí al fondo. También se puede divisar Gibraltar, no sé si se ve desde aquí, allí al fondo la silueta del Peñón de Gibraltar. Y bueno, merece la pena subir al castillo, entre otras cosas, aparte de ver este lugar histórico. Hay que tener en cuenta que Jimena era uno de los pueblos fronterizos del Reino de Granada. Decía que además de ver el castillo, pues es bonito el paisaje que se puede contemplar desde aquí del parque de los Alcornocales, por ejemplo, estas vistas que tenemos aquí. Y la verdad es que Jimena es un pueblo muy tranquilo, se ve un pueblo por donde no pasa el tiempo, y la verdad que recomiendo la visita. Yo también he venido por el tema del ferrocarril, porque en 1990 se cumplieron 100 años de la apertura de la vía férrea entre Algeciras y La Línea. Y tenía curiosidad por venir a este sitio y la verdad que merece mucho la pena. Bueno, pues os mando un saludo muy grande y espero que estéis pasando un buen fin de semanas. Un saludo afectuoso desde Jimena de la Frontera.